Un lamentable choque de buses de transportes de turistas se produjo en la carretera Huaraz-Chavín, cerca al lugar arqueológico de este distrito milenario, creando gran congestión vehicular y peatonal. Todo ocurrió en segundos cuando la empresa Money Tours, que trasladaba a decenas de turistas a un conocido restaurante campestre, chocó con una combi lleno de pasajeros que venían de Catac. Sin embargo, cabe señalar que los pasajeros de ambas unidades salieron ilesos. El hecho se produjo a 100 metros de la ciudad de Chavín, en el puente Uchucurga, lugar donde llegó la policía de carreteras para realizar las investigaciones. La policía de carreteras El chofer de la empresa que transportaba turistas Aunque no hubo desgracias que lamentar, pero la combi llevó la peor parte del choque, siendo dañado la latería delantera y sus faros. Es importante el control policial contra estos vehículos, ya que se avecina un feriado largo por fiestas patrias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!